Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Donde vamos a dar contestación y respuesta a todo lo que nos está pidiendo la gente que se ha comunicado, los migrantes que se han comunicado con nosotros, para hacerles saber cómo y de qué manera podemos ayudarles en sus problemas. El día de hoy contamos con la presencia de Daniel Anel, un integrante de la Fundación Padre y Madre. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí esperamos sus llamadas para darles solución a sus problemas. También de igual manera contamos con la presencia de nuestro querido presidente, Víctor Fragoso, Luzano Fragoso. Le damos la bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches a todos, a todos los que nos están ahorita centrando y buenas noches a todos. Ok, el día de hoy les recuerdo que la página a la cual se pueden comunicar con nosotros es www.fundacionpadrimadre.org Háganos llegar sus comentarios, háganos llegar sus necesidades, qué problemática encuentran en su comunidad, en su familia o en su ciudad y con mucho gusto habremos de darle respuesta puntual. Y lo más importante, poder calendarizar algunas visitas organizadas de manera tal que podamos llegar a darles un buen servicio, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y por supuesto ayudar a todos aquellos que requieren de este apoyo. Aquí, como les comentaba yo al principio, va a ser un programa especial porque no nada más vamos a hablar de la fundación y sus actividades, sino que también tengo en la mano y ya me va a llegar la cabina un poco más de los tweets, los Facebook y todos los mensajes que nos han llegado por Hotmail de la gente que tiene de alguna manera algo que decir o algo que pedir y de qué comunidades. Y antes de dar inicio a este programa, sí me gustaría también invitar a toda la comunidad internacional que nos ve Allende las Fronteras a que se sume a este pequeño esfuerzo. Pequeño esfuerzo digo porque pues una fundación, digo, se requiere no nada más de ella, sino de muchísimas cosas más. Esto tiene que ser integral. Los exhorto, los invito a mancomunar un esfuerzo en áreas de un proyecto, de una nación más justa, más igualitaria en relación a los migrantes. Por eso el programa, el título que lleva Migrante Habla Yo Te Escucho es con esa finalidad, la de saber qué es lo que les pasa, qué acontece, qué situación prevalece para poderles ayudar. Tenemos también el día de hoy, independientemente de atender las llamadas que tenemos aquí, los twitters y todo lo demás, queremos seguirles manifestando lo que la Fundación Padre y Madre en contra de la Marginación del Migrante, Asociación Civil, va a desarrollar este 2014 las actividades en los diferentes órdenes y que tome usted puntual, apunte, apunte, un lápiz, una pluma, un papel, apunte, donde nos puede localizar. La Fundación Sienta Surreales en la calle de Revillagigedo número 81, en la Colonia Centro. Revillagigedo número 81, en la Colonia Centro. En el Distrito Federal. En el Distrito Federal, por supuesto, Ciudad Capital, y ahí es donde tiene y sienta a Surreales la Fundación Padre y Madre. Háganos llegar sus tweets, sus hot mails, sus Facebook, como quieran, sus llamadas, estaremos pendientes de atenderlos. Invítenos, háganos llegar la invitación formal, pónganos con quién dirigirnos, el lugar de origen o destino, el tipo de comunidad problemática de la misma, y para que podamos organizar una visita con el tipo de servicios que la Fundación tiene, a efecto de poderles dar un poco de lo mucho que tenemos por hacer y para hacer. Me parece perfecto, también hay que invitar a los presidentes municipales que conozcan o tengan una problemática ahí en su comunidad, problemática de migrantes. Fíjate que no nomás de migrantes, sino también de situaciones a veces que son necesarias estar tramitando, donde podamos interferir, donde podamos ayudarle, donde vean que se está violentando algún derecho, casos que podamos nosotros de alguna forma poderlos ayudar. Yo sé que muchos paisanos hablan del otro lado para que sean atendidas las familias, sean atendidas las comunidades, entonces háganos saber de eso, háganos saber que de alguna forma podemos ayudar, podemos saber y también para incluirlos dentro del programa, para hacerles una visita y llevar el programa de atención asistencial a todos ellos y lo que tengamos podamos hacérselos llegar. Muy bien, ¿cómo ves Daniel? Este tipo de actividades, de hecho como hemos venido diciendo en los programas anteriores, las actividades para el 2014 son muy ambiciosas, son muy ambiciosas y ese proyecto, ese proyecto, esa meta y esos objetivos. Queremos comprometernos, pero de igual manera solicitar el compromiso de la sociedad civil, de los empresarios y del gobierno en sus diferentes niveles, efecto de que pudieran aportar un granito de arena, un granito de arena, de granito en granito se llena la tacita y poderlo aterrizar esto a las comunidades más marginadas, de inmigrantes, familias, estados, ciudades, etcétera, etcétera. Es interesante, una labor muy muy importante. ¿Cómo ves Daniel? Muy bien, ahorita lo que estamos viendo, organizando, porque nomás aquí en el Distrito Federal son 16 delegaciones y cada delegación tiene muchas escuelas, parques públicos y mercados. Estamos organizándonos para ver por dónde empezamos, porque todo el mundo quiere que vaya uno a ayudarlos, pero también tenemos que ir haciéndolo poco a poco en orden. Pero sí están haciendo gestiones, porque también hay que pedir los permisos, no nada más se llega así, ante las delegaciones, para poder ir a empezar a hacer las brigadas a diferentes puntos del Distrito. Muy bien, eso es interesante lo que dice aquí nuestro compañero y es muy cierto. Les queremos informar también por este medio, que en las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y la zona conurbada con los estados diferentes de la República que circundan al DF, vamos a estar trabajando de manera itinerante y habremos de empezar a la mayor brevedad para poder llevar el beneficio y la ayuda a todas esas comunidades que realmente lo requieren de una manera urgente. Como bien decía mi compañero aquí presente, y tiene toda la razón, hay que hacerlo de manera ordenada. En el orden hay sabiduría y eso es muy bueno. Entonces, sí queremos manifestarles de una vez que vamos a iniciar campaña Dios mediante en esta semana en Santa María la Rivera, en la delegación Cuauhtémoc, en el mercado de la Dalia, en el mercado de la Dalia, en la delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal. Allí iniciamos 2014 y esperamos hacer un recorrido interesante, que por cierto, les quiero comentar que estuvimos este fin de semana, después del programa del viernes, sábado y domingo, estuvimos en dos municipios, muy atractivos por cierto, en el Estado de México, y créanme que las necesidades, ¿cómo viste a la gente? Muy participativa, pero con mucha necesidad. Sí, demasiada, demasiada necesidad tienen, hay veces que sí pueden, ellos poder solucionar estos problemas, pero a veces necesitan la orientación de alguien que les indique el camino que deben ser. Fíjate que descubrí que había muchos niños con problemas de autismo, esos niños tenemos que atenderlos inmediatamente, por eso está una fundación que está unida con los otros, que se encarga precisamente de problemas de autismo en los niños, de TDA, indiscutiblemente de los niños, personas de la tercera edad, no nomás es exclusivo en la cuestión de atención médica o consulta, sino también en casos específicos de los niños, de los y de las personas de la tercera edad, en cuestiones de género, que es muy importante, que debe ser de alguna forma atrayende para todos ellos, que de alguna forma nos olvidamos, nos olvidamos de las personas de la tercera edad, nos olvidamos de los niños, y fíjense que el país que sigue siendo joven, es un país que tiene mucha juventud todavía, nos acordamos de ellos nada más, pero no nos recordamos que las personas de la tercera edad nos dan consejo, nos educan, nos orientan, oí muchos comentarios de estas personas, de programas que podrían, y cómo podrían atraer a estas personas a la vida activa otra vez, que puedan ellos de alguna forma llevar un pequeño negocio, o dar algunas pláticas, consejos a los niños, a los jóvenes, leer un libro, comentarlo, hacer un círculo de cultura, nada más, para que todos aquellos sigan como ejemplo este tipo de acciones de las personas de la tercera edad, que de veras el conocimiento del México está en ellos, conocimiento de tantas generaciones que han pasado, las traen ellos, ellos son los que indican esa cuestión, y fíjate que ahora si ellos pudieran, algunos de los migrantes o de esas personas que fueron de la tercera edad, si pudieran, de alguna forma, dar un ejemplo, comentar a la gente, les diría que ya no se vayan a trabajar allá, que México tiene todo, que no es necesario, de alguna forma, arriesgar la vida, la persona de X, porque muchos van con toda y familia, y a veces no miden ese cambio que hay de transgredir ciertas fronteras, no, no lo piensan, no lo ven y llevan niños, y a veces hasta personas de la tercera edad y si estos pudieran hablar dirían o tener conciencia, dirían que no podrían llevar a ellos hasta que de alguna forma se establezcan allá, ¿no? Aquí el, este, la idea es activar a estas personas de la tercera edad, a que nos den buenos consejos, a que nos orienten y ese es el escaso, es ejemplo a seguir, ¿eh? Muy bien, Oscar. Muy bien, eso es bueno y sí, la verdad es triste, ¿no? Ese cambio tan radical de llevar a la familia a una aventura, porque es una aventura, no hay certeza jurídica, ni certeza normal. Y además el problema es de que los polleros no pasan a toda la familia, juntan, muchas veces la pasan por viejitos, personas mayores, los papás, mujeres y aparte los niños, porque los meten de diferentes formas y si llegan a detener al niño y el papá ya pasó, se tiene que volver a regresar para pedir al niño, porque lo detienen y de aquí de la línea divisora lo regresan al distrito. Entonces, si ya pasaron a los papás, tienen que regresar por su hijo, porque no lo pudieron pasar. O sea, no van en grupo, muchas veces van caminando, van en cajuelas, ¿sí? Y todo eso, el problema es de que pues ya se quedó mi hijo y lo voy a recuperar. No saben si lo van a recuperar. Sí se recupera, pero sí tienen que hacer. Si ellos no quieren regresarse del lado mexicano, tiene que venir un familiar a acreditar el parentesco del niño para poderlo sacar del DIF. Y son trámites largos. Son trámites largos. Y costosos. Y lo peor de la salud. Y lo costoso porque el pollero ya te ya te cobró por pasarte. Si tú te regresas y quieres volver a pasar, hay que volver a pagar. Entonces, mucha gente dice no, espérame, no puedo regresarme. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar a los familiares de las personas para que acrediten el parentesco de ese niño. Desgraciadamente, pues eso es lo que sucede, ¿no? En nuestras fronteras. Los niños que están en situación de calle en las fronteras es porque ya el padre los abandona. Desgraciadamente, así se ve. Yo he visto que en las centrales camioneras, precisamente aquí del Distrito Federal, los padres abandonan a los niños. O sea, parece una cosa ilógica o no común. Pero los padres abandonan a los niños. Hay una cierta deserción del padre y el niño nos dejan a la suerte. Pues en las fronteras también. Y eso es peor. Están dando de comer a la malicia, ¿no? Al narcotráfico, Porque cuando los niños cometen algún delito, pues todavía tienen ciertas lagunas en la ley que los niños son los que más explotan en cuestiones del narcotráfico porque no son tan severamente castigados o porque no son de tu familia, pues los explotan, ¿no? Esa es una situación muy temerosa allá en la frontera. Yo cuando veo ese tipo de cosas, pues me angustio porque, oye, el padre y nadie puede tomar ciertas cartas porque no son representantes de los niños. Tenemos que tener algunas ciertas situaciones, leyes, adaptarnos a algunas para poder aceptar a este niño y saber qué hacer con él, ¿no? El DIPSO de alguna forma sí tiene una cuestión así, pero no los mantiene siempre o no están ahí siempre pendientes. No sabe qué hacer si regresarlos a su lugar de origen o simplemente darlos en adopción o cositas de ese tipo, ¿no? Son situaciones muy difíciles de entender. Muy dramáticas. Sí, no exhortamos a todos aquellos que no vayan a citar a la aventura y si van a la aventura, pues dejen a los niños en un lugar seguro aquí con unos familiares mientras ven qué hacer. Sería un ejemplo que podrían seguir, pero no llevar a todos los niños a un lugar donde no sabemos qué tan incierto es el futuro de ellos, ¿sí? No, bueno, pues sí, genial. Y sí, la verdad, son situaciones dramáticas que la Fundación Padre y Madre en contra de la marginación del migrante y asociación civil ha contemplado. No nada más en la disgregación, no nada más en la falta de ese vínculo familiar, no, 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 aquí estamos hablando de maristas muy complejas que viene siendo la economía familiar, cómo mejorarla, cómo encontrar una oportunidad aquí en el país, con el país de origen, no en el país destino, cómo hacerle para tener una integración familiar que no permee más allá de los márgenes de inseguridad que se está viviendo, cómo hacer para que mis hijos no sean de los famosos ninis. Entonces, la Fundación Padre y Madre ha visto varias aristas, estamos trabajando en varios sentidos en varios sentidos y lo más importante, la capacitación para el trabajo, los talleres formativos, los talleres de capacitación para el trabajo, técnico, profesional, técnico, profesional, proyectos productivos, para que, para reunir a la familia en torno a un proyecto, capacitarlos para esa fuente de trabajo o labor social. Aparte de mejorar su economía familiar a través de las diferentes formas de comercialización de ese producto o de esos trabajos realizados por la familia. Y lo más interesante, que no se descuida el aspecto familiar en cuanto a su entorno, su integración y comunicación. Lo económico en cuanto a tener centro de trabajo propio, medios de producción propios y lo más importante, canales, insisto, de comercialización a través de la fundación y de una manera que les deje a ellos un ingreso decente, un ingreso que les permita vivir correctamente indecentemente. Pero también estamos viendo la cuestión de capacitación para lo que es educación. Entonces, son varias aristas que van de la mano para poder ser parte de ese proyecto de nación, de ese proyecto que, como bien decías tú, Víctor, la familia, la célula que tutela, esa es la base de toda la organización social, la familia, la célula más pequeña dentro de esa gran estructura o pirámide. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer a la familia para que por añadidura se fortalezcan los demás rubros. Eso es muy interesante. ¿Cómo ves, Daniel? Sí. Ay, ahora sí ya. Perdón, se me fue. No, bueno, lo que pasa es que, Daniel, te voy a decir por qué estás, les voy a platicar porque quiero que sepas, Daniel es una persona muy noble y una persona muy comprometida y muy entregada. Y, Daniel, ahorita yo sé por qué, te quedaste así porque hay un agradecimiento que por cierto te mando a saludar de Puebla, la familia Ramírez Cacho. Dice aquí, muchísimas gracias por haber logrado en el estado de Puebla la seguridad social para mi esposo. Gracias y felicidades por el programa. Oye, Daniel, pues, ¿qué le dices a la familia Cacho? Bueno, pues, ya tienen su seguro social. Bendito. Ya nos están preocupando. El señor ya estaba grande y necesitaba una operación. lo van a tratar la operación luego, luego, ¿sí? Tienen que llevar su trámite, ¿sí? Lo van a canalizar, van a ver a dónde tienen que llevarlo, los medicamentos, hacerles estudios, pero por lo menos ya tienen su seguridad social, que es lo que le importaba a esas personas. Y, lógico, pues, al señor y a su esposa. Personas mayores que ya, gracias a Dios, van a poder tener medicinas y su seguro social. Pues, te mandaron felicidad, por eso te da como vergüenza o pena. No, no es que le dé pena, es que es una gente tan sensible y lo tiene a flor de piel. Créame, es todo un personaje y ya lo habrán de conocer de manera personal ahora que nos hagan llegar o que de alguna manera física, personalmente hablando, lleguen a la fundación, van a tener oportunidad de tratarlo y van a ver qué persona tan sencilla pero tan comprometida y tan entregada con este proyecto. Aquí la familia de Tecozautla, Estado de Hidalgo, de la familia Hernández, dice al presidente de la fundación, muchísimas gracias por la entrega de lentes, doctor. Sí, hicimos una brindada de salud ahí en Tecozautla, Hidalgo, sobre entrega de antiojos, atendimos 100 personitas ahí para hacerle los lentes y en su momento lo podíamos analizar. Antes de que sigas, perdón, antes de que sigas, Daniel, queridos televidentes, internautas, vamos a unos cortes de nuestros patrocinadores, por favor, no se vayan, este es un programa en vivo y recuerden que es el migrante, habla, yo te escucho, síganos llamando, síganos reportando, mándenos face, twitter, mándenos sus correos, sus necesidades, invítanos a su comunidad, que por ahí habremos de estar, no se nos mueva, no se vaya, regresamos en unos minutos, por favor. Canal Patrio, voz y imagen, imagen, de la sociedad civil. Gracias. 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 La Fimera que realizamos en diferentes municipios de los estados de Hidalgo, de Veracruz, Estado de México. Pero lo más importante, lo que más nos llena son todos estos agradecimientos que les vamos a dar lectura de labores realizadas en los lugares que hemos visitado. No estaríamos quedado con los de los lentes, perdón, por lo que antes denos a corte. Que de Tecosato Hidalgo la familia Hernández te manda decir muchísimas gracias por la entrega y el apoyo y la ayuda que la fundación dio allá en el restaurante de Hidalgo en Tecozaucla fíjate que ahí en Tecozaucla no sé cuáles son los síndromes que afectan pero la mayoría eran personas con cierta miopía, quiero agradecer a Panuncio López García que está en estos momentos que fue el que nos hizo la invitación para que fuéramos a atender a su gente y de alguna forma no nomás nos habló para que fuéramos sino que él cooperó fíjese así como lo digo, él cooperó él y su esposa cooperaron para que de alguna forma llegasen esos lentes se hizo una brigada visual en niños y en jóvenes entre primaria y secundaria son los problemas que tenían porque se había denotado que una baja en cuestiones de calificaciones pensando que los niños tenían algún problema de otro tipo que podríamos decir este tipo de aprendizaje pero no era porque realmente ellos no veían estas cosas y sobre todo que se habían acostumbrado a ver de esa forma entonces llegaron los médicos atendieron y hicieron el examen correspondiente el examen visual y descubrieron que la mayoría tenían sobre todo jóvenes niños y jóvenes tenían una cierta miopía con astigmatismo ahí que afectaba sus campos visuales y por no decirle al instructor al maestro que no alcanzaban a ver desde ahí y que los pasara adelante porque a veces tenemos esta cultura de no estar comentando los problemas que a veces se suscitan que son una solución y pensamos que no hay solución en esa área y no al contrario hay que hacérselo saber al maestro para que el maestro si de alguna forma puede conectarse con alguien para poder llevar este servicio a a estas escuelas sería muy interesante los niños no aprenden precisamente porque no quieren este de alguna forma que se enteren este que que no ven si y entonces este es un buen fenómeno que vimos ya los demás este cuestiones de carnosidad cataratas en las personas de la tercera edad este glaucomas porque cocinan este cerca de de comales las tortillitas ya saben lo que tienen sus frijoles no este queríamos llevar lo que es en el estado de de Hidalgo en el estado de Oaxaca y el estado de Puebla en los municipios este las cocinas se colocan esas cocinas que ya no se requiere tanta este madera si leña para poder este cocinar porque ellos no quieren usar gases no quieren usar este la electricidad para guisar porque no hay como eso del comalito con a la lumbre a las brasas de la lumbre este el guiso que le llevan a sus parejas o le llevan a su familia todos recuerdan cuando están en el otro lado unas tortillas mexicanas oaxaqueñas unas tlacoyes todo ese tipo de cuestiones que hacen el campo son cosas que no se pueden olvidar el horno de pan con leña y todas esas cuestiones tratamos de llevar las cocinas ecológicas y sobre todo no nomás para que cocinen dentro de su casa sino que para que lo hagan empresa negocio para que ellos mismos vivan es un proyecto que tratamos de meter en Ceresona en cuestiones del hambre meter ese tipo de proyectos de cocinas ecológicas para que le den de comer a los niños de primaria y secundaria y a las personas de la tercera edad a un precio económico y el fin de semana que sea como un tipo de negocio para ellos que puedan darle de comer a los turistas y otra cosa tanto calor tantas cosas no hay lentes de protección donde el calor ya no entra donde ese tisne ese ojin entre a los ojos y ocasiona cosas así como la carnosidad el perigión lo que le llamamos nosotros que de alguna forma ocasiona también problemas visuales porque el perigión al estarse creyendo jala la cornea y entonces crea un astigmatismo o un tipo de miopía que por eso es que algunos niños que al estar en ese en ese medio guisando o con la mamá o estar en ese medio ocasiona que ocupen antiojos bien la familia López Ortiz de Jalapa Veracruz también te mandan saludar y felicitar a la fundación por la jornada que se hizo en materia de seguridad pública y sobre todo lo más importante que no nada más sobre delincuencia más bien prevención del delito que la fundación les llevó esas jornadas dicen que qué interesante que estuvo una respuesta increíble gracias a la familia López Ortiz de Jalapa Veracruz sí pues esas campañas de seguridad y de prevención del delito pues la verdad es interesante ya que va gente personalmente hablada capacitada gente experta en el tema y es la que se encarga de dar por ejemplo lo que son los módulos de atención o prevención del delito cómo cuidar cómo prevenir cómo evitar que la familia o el entorno donde uno está cómo detectar a un posible delincuente una actitud delincuencial cosas así digo la familia López Ortiz te manda agradecimientos dice que ojalá y se repita no nada más en eso sino que también en materia de salud una cosa que ahí es práctico es hacer que pues es una enseñanza interactiva por medio de una obra de teatro en la cual pues las acciones cómo puedes tú localizar a un individuo que trata de agredirte de robarte o cuando te descuides tanto ahora con los medios de información el celular la gente sale sin ver y Veracruz es una ciudad sobre todo los lugares un poquito más desérticos fíjate que ya son ciudades que todo se atrae en celular y ya trae una modernización este grande y a veces se olvidan de que hay delitos este que que ocasionan que el delincuente se hace al momento ¿no? este una situación que le apremia este tenga que hacer otros casos entonces por medio de esta interacción en cuestiones de seguridad en la cual hay interferencia se ve cuando van a sacar del cajero cuando deben de usar el teléfono cuando ven que lo están siguiendo secciones que deben de poner atención y más de todo es una seguridad de conciencia cómo despertar conciencia para evitar este tipo de actos y tratar de no caer en ese juego bueno pues aquí está el agradecimiento están muy contentos que esperan y que les lleven ahora algo sobre salud para Jalapa Veracruz gracias a la familia López Opsis desde aquí por parte de la fundación padre y madre y también la familia Romero López desde Catepec dice que muchísimas gracias por el camión doctor que les llevaste un camión la fundación les llevó un camión de mastografía y análisis clínicos dice que quedaron muy contentos porque se llevaron sus resultados en el instante si o sea que les tomaron todo entraron haz de cuenta entraron por aquí y al salir acá ya iban directamente con sus resultados y al médico entonces te mandan decir muchísimas gracias si y pues como no como no pues síganos llamando la página es www.fundacionpadreymadre.org cuándonos sus comentarios la gente que tenga algo que agradecer pues bienvenido a la que tenga que pedir pues bienvenido de todas maneras estamos para servirle y por supuesto nada más dejamos decirte una cuestión es nuestra la unidad médica que se ocupa para este tipo de acciones de análisis donde este llevamos ciertos reactivos casi siempre yo les pido a todas aquellas comunidades que deseen ese tipo de análisis que no puedan bajar a la ciudad o que en la ciudad sean análisis este caros este en cuestión de triglicéridos en cuestiones de química de 27 elementos este antígeno prostático y en fin una serie de tipos este que se tienen que hacer esos análisis yo les aconsejo les pido de favor a aquellos que nos piden la unidad para este tipo de cuestiones y son caminos largos este que por lo menos sean 100 gentes por favor para que podamos llevar esta unidad mover esta unidad es muy caro este se requiere mucho el sistema de humano que ocupamos es demasiado entonces no podemos llegar a un lugar y atender nomás a 10 o 20 yo les pido a las comunidades sobre todo a las organizaciones sociales que estén en ese lugar que nos hagan que nos pidan este tipo de servicios les pido de favor que por lo menos tengan 100 gentes mínimo para poder mover esa unidad la familia Torres Murciaga dice que en Amealco Estado de México que cuando para cuando podrían programar una visita una visita con el camión precisamente lo que está diciendo aquí Víctor tiene mucha razón no es que no quiera uno atender a 5 o a 10 o a 1 todas merecen un respeto todas merecen un lugar todos tienen un valor y por supuesto merecen esa atención pero desde el punto de vista logístico económicamente hablando a pesar de ser fundación y de contar con aportaciones y donativos déjenme decirles que mover un transporte de esa naturaleza aparte del personal médico calificado porque me imagino que la gente no lo sabe de qué personajes van dentro del camión o sea hay un laboratorista un QBP y un QFB tenemos aparte de ello una enfermera tenemos médico general y tenemos también al que interpreta los estudios que se realizan y una vez que salen de la unidad que ya lleva el tratamiento ahí está el médico que en ese momento los atiende y les dice qué tomar o qué si hay algún padecimiento el tratamiento eso es lo importante y eso es lo importante se les regala el tratamiento o sea es el que lo sepa la gente que nos está viendo que saliendo de esos análisis que vienen seriados una vez que sale del camioncito entra por aquí y empieza el viaje a través de los diferentes departamentitos que están ahí o secciones donde lo preparan donde le toman las muestras donde salen los reactivos donde hacen el estudio y donde dan los resultados de ahí pasa al médico general el cual les da el tratamiento el tratamiento y el diagnóstico en base a eso pero lo más importante como ya queda usted filiado ya es un seguimiento tratamiento permanente ¿cuál es el compromiso? que la fundación padre y madre en contra de la marginación del migrante asociación civil se da la tarea de darle seguimiento no lo dejamos solo sino que ese tratamiento dure tres meses cinco meses seis meses un año o de por vida le vamos a estar dando su medicamento perdón surtiendo su receta o medicamento de manera tal que pueda usted tener una certeza de no porvenir una calidad de vida si es paliativo y si es curativo que mejor pero el chiste es que no se le deja solo estamos atendiendo en cuestión de los de Amealco de México nos comentaban que creo que están en fiestas allá entonces no era muy certero estar no era muy certero estar allí y recomendar yo creo que lo que estamos pasamos las fiestas para poderlo hacer muy bien atender los presiones tenemos a la familia Pego Moscoso de Ciudad Juárez que cuando los visitamos por allá en la última campaña que se hizo tuvimos muy buenos resultados felicidades por el programa y que los mandan saludar si este en cuestiones allá este allí hay un un grupo de elementos de la fundación que este que trabaja también hay muchas organizaciones sociales que están trabajando muy fuerte y que de alguna forma tenemos que ir a estar para unirnos a ellos para hacerlo más grande creo que es una de las ciudades un poquito más pegadas este a la frontera y sin embargo tienen muchas necesidades que hay que cubrir y este pues digamos son presa de de ciertos delitos en aquel lado entonces tenemos que que apoyar mucho sobre todo las fronteras en estos momentos hay mucha muchos hermanos que están allá sufriendo y padeciendo muchas necesidades ¿no? muy bien yo creo que si vamos a hacer algo más grande o algo más sonado o invitar a las organizaciones sociales que quieran trabajar en este rubro y hacerlo un poquito más más de ayuda a la familia de Vicente Leñero o sea es una sinonimia una monimia no vayan a pensar que Vicente Leñero era el escritor no esta familia nos está mandando una felicitación doctor gracias por el programa y por gente comprometida como ustedes pues muchísimas gracias para nosotros que nos mande decir eso es una bendición ¿por qué? porque se está dando cuenta la gente que realmente la fundación padre y madre en contra de la marginación del migrante asociación civil está trabajando y trabajando fuerte y trabajando en serio y comprometido con ese compromiso social de ayudar a los que menos tienen migrantes familias comunidades etcétera etcétera eso es muy bueno muchísimas gracias tenemos también a la familia Avilés dice aquí que cuando podría darse una vuelta en Valle de Bravo municipio de Valle de Bravo sí hemos estado aquí en Valle de Bravo estamos en ciertos municipios ahí de Valle de Bravo creo que está Colorines también no sé pasó a ser municipio ciudad Colorines un campamento de electricistas que ya pasó a ser no sé si ya pasó a ser ya tiene tiempo que no los visitamos comunidad está el poblado de Santo Tomás de los Plátanos también un pueblo muy limpio déjenme decirles hemos llevado brigadas ahí ya tiene rato qué bueno que nos hacen esta observación para que probablemente lo podamos programar este para para estos para estos tiempos ¿no? para estos tiempos muy bien del estado de Xochitlpec perdón Xochitlpec Morelos la familia Galván que sería muy interesante que llegáramos con la jornada de lentes y medicina general doctor que le podemos decir allá para Xochitlpec Morelos fíjate que ahí también hay que llevar el quiropráctico es por Jujutla Jujutla el municipio de Jujutla de Xochitlpec pegadito a Jujutla este ahí hay que llevar el quiropráctico también mucha gente se queja de cuestiones por las afras por la carga de caña ya no ya no si es de los cañeros pero aún así ya no está todo como como antes los cañeros que trabajaban mucho pero si es necesario llevarlos porque hay herencias que se van en cuestiones de salud se van heredando pues muy bien amigos sin ternauta no se vaya este es su programa Migrante Habla yo te escucho a través de la fundación Padre y Madre en contra de la marginación del migrante asociación civil vamos a unos cortes y regresamos con ustedes en unos momentos no se vayan gracias Canal Patrio Voz Imagen Imagen de la sociedad civil Gracias por ver el video Gracias. 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 Voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Bien, bienvenidos nuevamente, mis queridos internautas. Ya llegamos del corte. Gracias por permanecer en este subprograma Migrante Habla. Yo te escucho. Un programa transmitido completamente en vivo. No hay edición posible, ni queremos edición. Queremos, con todo y errores, salir al aire. Que usted sepa que somos de carne y hueso y que estamos hoy y aquí. Vamos a seguir con las llamadas y los agradecimientos, los tweets, porque todavía me faltan bastantitos. Tenemos de Querétaro, Querétaro, el aguacate, que en Querétaro, Querétaro, la familia Miranda Alguín, que están muy agradecidos, Doc, por la prótesis que le hiciste llegar y por las jornadas que se dieron allá. Es un lugar que realmente está olvidado. Son cabañitas, son ricos ellos, porque está la cabañita y es una parte de terreno y otra cabañita. Entonces, pues sí están bastante amplios, pero sí son ricos en naturaleza, pero muy necesitados en cuestiones de olvido. A esa gente le hemos hecho llegar muchos medicamentos, sobre todo a las personas de la tercera edad. Fíjate que es uno de los lugares donde mucha migración hay. Las mujeres están, casi todas las mujeres están solas ahí. Sí, entonces son muy olvidadas ahí, mujeres y niños. Todos los hombres están, la mayor parte de hombres están, el 70% podemos decirle, que están en el otro lado ya trabajando, que se armas mandan ciertas remesas, que medio les ayuda, no es, creo que Querétaro es uno de los estados que menos remesas recibe a nivel nacional. Hay otros lugares donde, no sé si las redes familiares que están del otro lado ya hacen atraer a todos aquellos que quieran pasarse del otro lado. Esas redes son complejas, pero sí atraen gente, les dicen hasta el Caminito, les dicen. Querétaro son de los estados que nomás llegan a las fronteras, ¿no? A California, a Nuevo México, a Texas, este, no llegan más allá. Y fíjense que Oaxaca y Puebla son lugares que llegan mucho más allá hasta Nueva York. O hasta el otro casi despegados a Canadá y, y podríamos decir que hasta, ya pasando Canadá, puedes encontrar todavía gente de Oaxaca y de Puebla, ¿no? Este, paisanos de, de estos estados que son muy necesarios, sí. El Querétaro sí es un lugar, sobre todo el aguacate este que fuimos a visitar, es un lugar un poco olvidado, ¿eh? Si no es que demasiado, tiene muchas necesidades. Es más, los escritos y los oficios se los hacen a malo, ¿sí? Porque no hay ni computadoras, ni, este, ni otro medio de comunicación efectivo ahí. Hay que acostarse temprano para levantarse temprano ahí nada más. Ok. La familia Vallejo-Lin, demanda de Michoacán, dice que muchísimas gracias que los has visitado en varias ocasiones, en la comunidad de Villamar, en Zamora, Michoacán, que has llevado a las brigadas completas, hombre, que muchísimas gracias, que ¿cuándo regresamos? Pues está bien, ahí, este, a la diputada Torres, este, Tere Torres, es una persona comprometida con el Estado, este, se ha unido a nosotros, nos ha pedido este tipo de brigadas que no se llegan a tener allá tan fácilmente. Y cuando las hay, los servicios que proporcionan son demasiado caros que no pueden, este, de alguna forma, este, cubrirlos, ¿no? Entonces, este, le agradezco a la, a la diputada suplente que, este, que de alguna forma, este, apoya este tipo de servicios a los presidentes municipales, al presidente municipal de Villamar, también, por el apoyo que nos hizo la vez pasada, en el sentido de ponernos para, en un lugar adecuado, para poder atender la mayor parte, o de la comunidad. Muchas gracias, este, licenciado, este, a todos esos de Villamar, oye, que, que bueno, mucha gente, la gente de Zamora, también, este, eh, Paracho, también, o sea, alguna gente. Y a la gente que nos presta sus casas para instalarnos. Para poder instalarnos y poder ayudar, muchas gracias a todos ellos que saben de la comunidad que se coopera, ¿no? Y son, eh, gente que no, no están, eh, organizadas, ¿no? No es una sociedad civil ni nada, sino son gente que les sale en el momento, ¿sabes qué? Véngase para acá, ayúdenos aquí. Y gracias al lugar, nos dan donde dormir, atenderlos, o sea, nos dan de comer, o sea, gracias, ¿ves? Gente que agradece la atención de la cual se hace mérito, y la verdad, eso es lo bonito, que sin más, sin más recursos que su propia naturaleza, te brindan todo, aún lo que no tienen, te lo brindan. Exacto. Sí, es gente muy agradecida. Se brinda la comida, ¿no? O matan cuajolotes, pollos, lo que tienen, a ver, por cierto, una comida riquísima, cosa más buena, no hay que ir más seguido, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. La familia Vera Martínez, de Xochimilco, dice que muchísimas gracias, que gracias a tu gestión, Daniel, a la gestión que estás haciendo a través de la Fundación Padre y Madre, están muy agradecidos porque a otra persona que felizmente ya tiene su pensión. ¿Qué nos dices? No, pues, o sea, es repetitivo esto, pero es lo que se les va y se les ayuda, a que se les dice el caminito muchas veces, para que ya ellos también lo hagan por su parte. Sí vamos hasta el lugar, les explicamos, pero muchas veces, para hacer su trámite, pues son hasta de 15 días. No por uno, ¿no?, sino por los trámites que hay que hacer. Entonces, se les va, se les dice la información y cómo tienen que hacer todos sus trámites, con quién tienen que ir, quién los va a atender. Si los cambian de lugarcito, que no, no es conmigo, es acá, pues que nos hablen, les decimos, no, a ver, cómo va tu trámite, y tu trámite debe decir, ir por esta línea, para que no lo estén dando vueltas, porque no sé por qué, pero, pues, como que los quieren atorar un poquito. Entonces, con esa ayuda de información, también se hacen sus trámites. Cuando son muy sencillos, rápidos, sí nos quedamos dos, tres días, pero si no, sí nada más les damos la asesoría, y con las personas que tengan en que. Pero ya le está diciendo que ya tienen su trámite, que bueno. Te están dando las gracias, y a la fundación también digo, que bueno, a la familia de Martínez, ahí en Xochimilco, así como ellos, muchos se han beneficiado, la cosa es que nos llame, la cosa es que se comunique, la cosa es que nos haga llegar a través de la página, o del correo, o del Facebook, o del Twitter, que nos haga llegar su necesidad. Y nosotros habremos de atenderla puntualmente. Y también agradecerle ahí a la organización UMIC, UMIC es una organización de gente compuesta, campesinos, todavía hay una, ahí en Xochimilco, hay una sección en San Pedro, Totepec, que tuvimos hace poco allí, una brigada de salud, también a Miguel, muchas gracias por estar sirviendo, ayudando a su gente, y que nos dio el apoyo para poder servirles allí, darles medicamento a todos aquellos que están en esos lugares, poderlos ayudar. Sí, gracias. Muy bien. Pues déjenme decirles que este correo sí es dramático, por naturaleza, pero lo tengo que decir. La familia Sánchez Galindo, de Tonatico, Estado de México, dice que gracias a la labor que la fundación desarrolló en medida de prevención, con el camión, los reactivos y los estudios que se hicieron, se detectaron tres casos de miomas malignos. Sí. Inútero, doctor. Te mando decir que muchísimas gracias y todas las bendiciones. No, la atención que, no, la atención que... Porque detectaron a tiempo las cosas. Y tienen, este, de alguna forma, el tratamiento adecuado, sí, mastografía, que es un problema donde se detectan más estos tipos de problemas, este, que se detecten a tiempo, que la mujer se quite ese temor, y que vaya, no nomás con nosotros, sino que vaya a las clínicas, a cualquier lado, que si sospechan de algo, que casi siempre el que se da cuenta de si la mujer tiene este tipo de problemas es su pareja, ¿no? Este, procuran ver si... Preguntarle a su pareja si detecta algún signo o síntoma raro, que lo avise, ¿no? Para que la mujer inmediatamente, en el momento en que pueda, ir a atenderse, ¿no? Porque esto crece, ha habido muchos, este, pues, fallecimientos por este tipo de problemas, ¿no? Y que no les dé pena informarles a sus hijas o sus hijos, o sea... Y que el simbolismo, sí, eso es interesante. Eso es importante, porque luego no hay la comunicación entre padre y madre. Sí. Entonces, o padre e hijo, ¿no? Entonces, no se les pasa... Sí, o les da pena, o por cuestiones de... Vamos a llamar de tradición, educación, ¿no? Temas tabúes. Olvidemos estos estereotipos que debemos de medirnos en ciertas informaciones. No, ahora hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que denunciar todo este tipo de situaciones para que puedan, este, prevenirlos, ¿no? Prevenirlos para que no haya tanta, este, tanto daño, ¿sí? Tenemos también... Permíteme ver... Se me pasó... Sí, a la familia Velázquez Benguechea de Jujutra, en el estado de Morelos. Sí, en Jujutla. Dice que muchísimas gracias por todas las bendiciones que has llevado a través de la fundación, las visitas guiadas, y las talleres de información, información que se han dado ahí también. Pero lo más importante, dice aquí, que gracias porque llevaste, no nada más, ojo, ¿eh? Fíjate lo que dice, gracias por llevar naturismo. Déjenme comentarles algo. Allá en Jujutla y Morelos, en Xochitlpec, y por esos lados, ahí hay un, hay un gurú de la salud alternativa, que es el doctor Chayamishan. Entonces digo, qué bueno, qué bueno que el naturismo está permeando ya también aquí en la fundación, y lo estamos haciendo llegar. Sí, 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 o sea, las diferentes comodidades, ¿no? Sí, la medicina. Dale la primicia de que ya tenemos la medicina alternativa. Sí, muchas veces, a veces, este, la gente va con el médico porque tiene algún problema estomacal, ¿no? Y a veces no es por cuestiones estomacales, ¿no? Sino que es cuestiones mentales, psicológicas, cuestiones que van dañando el estómago. Entonces, este tipo de medicina alternativa que llevamos, este, que es un medicamento más que, que, este, alópata, es más bien, este, homeópata, ¿no? Este, un medicamento que de alguna forma, este, le llamamos medicina alterna, le llamamos ecoda, que es un medicamento que a veces hasta espiritualmente, este, ayuda a sanar, ¿no? Hacemos la combinación de ciertos, este, elementos psicológicos, este, pues, ¿por qué más? ¿Por qué no? Este, mucha gente en esos lugares, este, pues, cree en ciertas, este, situaciones de brujería y, y, personas, cuestiones que hacen daño, ¿no? Entonces, también ese tipo de, de, de cuestiones de limpia espiritual, este, pues, de alguna forma la tratamos, ¿no? Tú podrías ser más amplio en estas circunstancias, que lo has tratado, ¿no, Oscar? Es correcto, es correcto, es correcto, así es, ahora está más de moda, ya tiene un tiempo a la fecha, que llegas al médico y dices, hay enfermedades psicosomáticas o padecimientos psicosomáticos, no, no es que, no es que, no, ¿cómo les explicaré? El cuerpo humano es muy sabio, todo aquello que tú retienes, que te cause una buena o mala impresión, de alguna manera te afecta, ejemplos, si yo te odio, si no te perdono, si yo no te paso, si yo no transijo, si yo no tengo empatía, no tengo ninguna, pues, ápice, o indicio de humanidad y de humildad para con mis demás congéneros, vas alimentando odios, venganzas, las tristezas, estos recuerdos, todo, todo, todo aquello que te afecte, y obviamente aquello que se va acumulando, se somatiza, y al somatizarlo tiene que sacar esa presión por algún órgano del cuerpo, corazón, pulmones, riñones, estómago, intestino, vesícula, páncreas, etcétera, de ahí las famosas enfermedades psicosomáticas, pero yo creo que eso es muy bueno, porque la fundación, ahora con el sistema alternativo de salud, se está dando la tarea de manejar de manera integral a los pacientes, si, hablo de los médicos que están ahí, hay naturópatas, hay alópatas, porque hay gente que no quiere yerbitas, ni nada, aunque a las comunidades que hemos ido, pues la gente es muy dada a los tés, a las hierbas, a los brebajes, a otro tipo de cosas, y déjenme decirles dos cosas, la primera es que se le ve de manera integral a un paciente, no nada más la cuestión del efecto, sino hay que integrarlo hacia la causa, y eso es lo que hacemos, acabamos de dar un paso gigantesco, en tener ya también esa prestación de ese servicio, con gente muy capacitada, en Reiki, en flores de vac, lo más importante, en naturismo, orientadores naturistas, que a la postre, pues van a dar un servicio, que es impresionante, porque aquí, tu alimento va a ser tu medicamento, y tu medicamento, tu alimento, llevar una cultura de la paz, del perdón, del amor, cuestiones que realmente, cuestiones de los talleres que se llevan, los psicólogos, más bien su tarea es llevar eso, llevar la tranquilidad, de que se desechen tantas cuestiones, y tienen problemas con la mamá, perdónenla, que tienen problemas con el papá, perdónenlo con el vecino, con todos, perdónen, olviden esas cuestiones, que le están llenando de cierto celo, odio y recelo interno, y que ocasionan defectos, como que es la enfermedad, olvidarlas, tratar de otro tipo de enfermedades, porque mucha gente, tiene el problema, por muchos años, y siguen tratamientos, y no se les quita nunca, entonces ya hemos visto, que son problemas psicosomáticos, que hay que tratar, y hay que perdonar y olvidar, te perdono, pero no olvido, no se me olvida, yo te perdono, pero no se me olvida, eso no es perdón, no, no, es una cuestión de conciencia, también algunos, algunos otros, tendemos a la familia Malpica Ortiz, de Magdalena Contreras, que cuando los visitamos, cuando los visitamos, porque les urge, ahora sí, como dice Martín Urrieta, urge, que lleguemos allá, la verdad Daniel, cuando vamos por ahí, Magdalena Contreras, una cita con ellos, para ver, vamos a ponernos de acuerdo, hay que mandar a los embajadores, para ver cuál es el problema, a los embajadores de la salud, para ver cuál es el problema, que este, de alguna forma, este, atañe ese municipio, es de la delegación, verdad, Contreras, de Magdalena Contreras, para que ver, cuál es el, lo que afecta ahí, tratarlo de llevar, o ir preparados, para, para atenderlos, si, eso es el, ok, muy bien, y continuamos, continuamos, como dicen por ahí, alguien que sabe, nos están pasando algunos, de esto, de que nos están informando, en cabina, de que también tenemos, ya bastantes llamadas, o sea, todavía no terminamos, de leer esto, si ya tenemos más, que bendición, este, invitarlos, a todos aquellos, que quieran, algún programa, este, alguna brigada, alguna orientación, o plática, conferencia, invitarlos, a que, este, escriban, a la página, www.fundacionpadrimadre.com, .org, bien, pues vamos a empezar, dice Gabriel Carrillo, los felicito, espero, que esta fundación, logre su objetivo, y el gobierno, los apoye, mucha suerte, y muchos saludos, muchísimas gracias, Gabi, Gabriel Carrillo, dice, del Carmen, Tequesquitla, Tlaxcala, saludos a Tlaxcala, por supuesto que sí, María Xochitl Pérez, saludos de San Miguel, del Milagro, Jalisco, hablen, ya hablen, de lo que nos, ya hablen, de lo que nos, María Xochitl, ya hablen, de lo que nos, duele, como familia, de nuestra gente, ah, muy bien, claro que sí, dice, María Xochitl Pérez, tiene, si, tiene que ir lejos, y lo que sufrimos, como madres solteras, necesita, ayudan los hijos, ok, se estima a la página, para saber, Juan Sánchez, como se le solicita, el apoyo, a una comunidad, felicidades por su labor, don Juan Sánchez, pues métase al, triple W, fundación padre y madre, punto org, y mándenos su correo, denos su dirección, denos un teléfono, donde comunicarnos, y nosotros lo llamamos, dice aquí, Juan Sánchez, ustedes dan pláticas, sobre lo que implica, ser inmigrante, saludos de San Felipe, de Jesús, ah, perfecto, como no, claro que sí, tenemos todo, donde está, Adriana, felicidades a la fundación, y a ustedes por el programa, muchísimas gracias Adriana, estamos al pendiente, ok, pues déjenme decirles, que la mía es, es mucho, y los obreros somos pocos, insisto, y, solicito, invitarlos a gestionar, invito más bien, a todas las organizaciones, invito a toda la sociedad, en su conjunto, invito a los micro, y pequeños, y medianos, y grandes empresarios, es una labor, que podemos demostrar, es una labor, que se está llevando a cabo, necesitamos, solicitamos, sus donaciones, por favor, háganos, háganos llegar, de qué manera, nos puede apoyar, para la labor, que venimos desarrollando, y, además, lo más importante, que el gobierno federal, municipal, y estatal, en sus tres niveles, también, que nos den las posibilidades, para poder llegar, las comunidades, que más lo necesitan, de migrantes, recuerde, que este es un programa, hecho por ustedes, y para ustedes, ese programa, que por título, lleva migrante, habla, yo te escucho, es un programa en vivo, créame, que si sumamos, esfuerzo y voluntades, habremos de llevar, a feliz término, este, esta, esta, gran empresa, gran empresa, este gran proyecto, a nivel nacional, e internacional, si fuera el caso, de igual manera, instamos a la gente, que está, allá en las fronteras, nos ven, si de alguna manera, nos quiere apoyar, ayudar, háganoslo saber, www.fundacionpadrimadre.org, díganos, de qué manera, nos puede apoyar, díganos, cuáles son las sugerencias, y de qué manera, podemos regresar, lo que de gracia recibimos, si, entonces, eso es importantísimo, no nos resta más que agradecer, la presencia de Daniel Anel, si, mucho gusto, es de gestión, nuestro querido presidente, Víctor Lozano Fragoso, el miércoles, el miércoles, regresaremos, con el mismo programa, por el mismo canal, y a la misma hora, perdón, un poquito de, polución, aquí en el Distrito Federal, regresaremos, a este, su programa, Migrante Habla, yo te escucho, ve patrocinado, por la Fundación, Padre y Madre, en contra de la marginación, del migrante, gracias y buenas noches, a todos, entonces, no nos resta más que agradecer, la deferencia, su preferencia, su atención, nos vemos el miércoles, recuérdalo, por el mismo canal, Patio, Migrante Habla, yo te escucho, hasta entonces, hasta siempre, gracias, canal Patio, voz y imagen, imagen, de la sociedad civil, canal Patio, voz y imagen, imagen, de la sociedad civil, ¡Gracias! ¡Gracias!